¿Qué pasa, más fanáticos? Hoy os traigo el unboxing y las primeras impresiones del Oppo Reno. En este caso es la versión 10x Zoom. Vamos a verlo. Pues aquí estamos, después de... ¿cuánto? ¿6, 7 meses? ¿8? Bueno, no me acuerdo. Un montón. El caso que, bueno, el trabajo me quita mucho tiempo y, bueno, cuando tengo algo de tiempo libre, tampoco me apetece mucho coger la cámara y ponerme a grabar. Este Oppo Reno 10x, o 10x, como queréis llamarlo, pues me ha animado a subir este vídeo, a grabar de nuevo, porque, bueno, es cierto que en este tiempo no ha dejado de probar móviles, pero no ha habido ninguno que me llame tanto la atención como para volver a subir un vídeo. Este Oppo Reno llevo mucho tiempo esperándolo, más que nada porque, bueno, desde que presentaron en el Mobile World Congress el tema de la cámara, la innovación con la cámara y tal, pues me llamó mucho la atención. He probado en este tiempo el P30 Pro, me pareció una maravilla. De hecho, creo que de todos los que he probado este año, lo que llevamos de año, entre ellos el S10, el OnePlus 7 Pro, creo que es el más completo y creo que es, hasta ahora, el mejor. Vamos a ver si este Oppo Reno lo supera, porque tiene muy, muy buena pinta. También tuve ocasión de probar durante un día, más o menos, el Oppo Reno normal. Me pareció una maravilla, pero me pareció que para el precio que tiene, que son unos 499, no ofrece lo que pide. Es decir, un 710 a ese precio creo que está un poco inflado. Es cierto que el móvil rebosa calidad por los cuatro costados, pero aún así me parece un precio excesivo, y más teniendo marcas en el mercado como Xiaomi, que ofrecen el mismo hardware, por un precio bastante inferior, 200, 250 euros menos. Con lo cual, creo que este es el móvil idóneo para comprar, si lo que querías era el diseño del Reno, con unas características, pues, top. Así que, vamos a abrirlo, os enseño lo que contiene la caja, y, bueno, hacemos una pequeña comparativa también con el OnePlus 7 Pro, que tengo ocasión de probar durante estos días. Así que, nada, bueno, he roto por aquí el plastiquito ya un poco, porque si no, iba a ser muy difícil. Y, por aquí tenemos la caja. No lo he dicho, pero, bueno, como podéis ver, aunque no lo podéis apreciar mucho en el vídeo, la caja es diferente a lo que estamos acostumbrados, más que nada porque es una caja muy, muy alargada. También le pasaba al modelo del Reno normal, las cajas son muy parecidas. Yo diría que la del Reno normal es un poquito más pequeña, más que nada, porque el móvil también es más pequeño. Para que os hagáis un idea del tamaño, tengo aquí la caja de un iPhone XR, ahí veis la diferencia, y del OnePlus que os comento, que tengo ocasión de probar estos días. Ahí veis la diferencia. Bueno, vamos a abrirlo. Hacía mucho tiempo que no tenía tantas ganas de probar un teléfono. Y vamos a ver si merece la pena. Bueno, aquí el típico empaquetado de, a día de hoy, todos los móviles, con las instrucciones por encima, desde que Apple lo puso de moda, pues todos detrás, como ovejitas. Aquí tenemos el móvil, ahora lo vemos tranquilamente. Y bueno, aquí tenemos la funda, que tenía ganas de verla porque la he visto en algún vídeo, y me ha llamado mucho la atención. Me ha parecido una funda llamativa, más que nada porque normalmente con estos móviles te suelen incorporar una funda transparente, de silicona, bastante cutre. En este caso, para nada es así. Es una funda como de goma por fuera, tiene tacto gomoso, muy parecido al tacto que tiene la de OnePlus, la Sandstone de OnePlus. Pero yo diría que un tacto más gomoso. La verdad es que le tiene que quedar de lujo al móvil. Y por dentro está a terciopelada. Esto me gusta mucho. Bueno, muy buena calidad la funda, la verdad. Bueno, no lo he dicho, pero la parte superior del móvil, como tiene una cámara que, bueno, que sobresale, bueno, que sale cuando la activas, pues obviamente la parte de arriba está descubierta, en la parte inferior pues tenemos el agujero para el micrófono, el altavoz, el puerto para el USB-C, para el USB-C y, bueno, los botones que van incluidos en la funda, en la funda como veis ahí. Botones de volumen y botón de apagado y encendido. Y poco más que decir. Lo que veis, un cable USB-C a USB. Tenemos el cargador, el cargador con carga súper rápida de Oppo. He tenido ocasión en este tiempo de probar también el Oppo Fine X, un terminal que me encantó. Yo diría que es de los mejores en 2018. Es un móvil que, bueno, eché sobre todo de menos el NFC, pero es que mirabas el móvil, mirabas el diseño y se te quitaban todas las penas. Y, bueno, aquí tenemos el cargador. El del Oppo Fine X era bastante más grande que este. Aún así creo que los vatios y demás creo que son los mismos. Es decir, carga ultra rápida, que, bueno, tuvo ocasión de probar en el Fine X y era una maravilla. La más rápida hasta ahora de todas las que he probado. Y los auriculares. Unos auriculares con un diseño bastante bonito. Son auriculares USB-C. Ojo. Así que nada, una vez visto todo lo que contiene la caja, vamos con el móvil. Por aquí tenemos este Oppo Reno. Como podéis ver, si os fijáis, trae preinstalado un protector de pantalla de plástico. BBK en todas sus marcas, Oppo, Vivo, OnePlus, Realme, en todos incluye un protector de este tipo. Y esto está muy bien. A ver, en este móvil no creo que hubiese hecho falta. Nunca está de mes, está muy bien, yo lo agradezco. Pero creo que va a ser fácil encontrarle protector de pantalla de cristal templado que se adapte perfectamente al móvil. Porque la pantalla, si os dais cuenta, es totalmente plana. Y esto está muy bien. Hoy en día, en las gamas altas, es difícil encontrar un terminal que tenga pantalla plana. Y bueno, esto yo lo agradezco bastante. Bueno, vamos a empezar viéndolo. En la parte superior tenemos el micrófono, tenemos la cámara, ya veréis ahora el mecanismo, cómo sobresale. Tenemos también los botones de volumen en la izquierda. Tenemos en la parte inferior la ranura para las tarjetas nano SIM. Tenemos la conexión para el USB-C, micrófono, altavoz. Y por último, en el lado derecho, tenemos el botón de apagado y encendido con un acabado en verde que le queda muy, muy bien. En los Huawei es en rojo, en este caso es verde. Y bueno, queda bastante bien. La parte trasera del móvil, es decir que me ha encantado ahora mismo que le acabo de dar la vuelta y me ha parecido una pasada. El tacto es muy bueno. Es de cristal, pero no da esa sensación. Tampoco da sensación de plástico. Es algo un poco raro. No sé si habéis probado los Sony Z5, creo que eran, que tenían un cristal esmerilado. Bueno, pues es ese tipo de tacto. Los OnePlus que eran negros, que eran mates, también eran con este acabado. Y la verdad que se agradece mucho este tacto. Da sensación de premium 100%. Lo más destacable de la parte trasera, pues lógicamente son los tres sensores de la cámara. Tenemos por un lado el principal de 48 megapíxeles con una apertura 1.7. El secundario de 8 megapíxeles, una apertura 2.2, si no me equivoco. Y hace la función de gran angular. Y tenemos por último el teleobjetivo de 13 megapíxeles. Un teleobjetivo al que Oppo ha dado bastante importancia. Y de ahí el nombre del dispositivo. Huawei también lo he implementado en el P30. Y la verdad que los resultados con el Huawei, el tiempo que lo tuve, me parecieron sensacionales. Vamos a ver si este Oppo lo iguala o puede superarlo. Que bueno, personalmente lo veo un poco difícil. Y bueno, también vemos aquí en el centro, un poquito más arriba, una pequeña protuberancia que lo que hace es, pues cuando lo tienes apoyado sobre la mesa, el cristal de las cámaras o las lentes no toquen sobre la mesa. Hay que decir, hay que destacar, que no sobresalen nada. Ahí veis que está totalmente al ras del cuerpo del móvil. Y esto es muy, muy de agradecer. Ahí veis que sobresale un poco la bolita. Y bueno, en cuanto al color, este móvil lo tenéis disponible también en color negro. Personalmente, después de haber tenido el Oppo Reno, ya os digo, un día, en color negro, yo elegiría este color. Porque es precioso, la verdad. Es un color verde, tiene un pequeño degradado que torna más oscuro en esta parte. y la verdad que es muy, muy bonito. No lo he dicho, pero bueno, lógicamente aquí, como en casi todos, tenemos un sensor láser que ayuda a enfocar a la cámara y demás. Y también tenemos un micrófono. Así que nada, vamos a encenderlo y hacemos una configuración muy, muy rápida. Para que veáis cómo queda la funda, se la acabo de poner. Y bueno, ya veis que está perforada a lo largo para que se vea la marca, diseñado por Oppo. Y las cámaras, que es lo más importante. Parte superior, ya veis que está descubierta para que pueda salir la cámara delantera. Y no lo he dicho, pero aquí tenemos el auricular. Es decir, no va como por vibraciones y demás, como tiene, por ejemplo, el Huawei P30, como tenía, por ejemplo, el Vivo Nex, sino que es un auricular de toda la vida. Y un detalle que me ha resultado curioso es que, fijaos en esta parte. Cuando apago la pantalla, ¿veis? Ahí tenemos el sensor. Supongo que es el sensor de proximidad. Esto no se ve. Cuando lo tienes en persona no se ve. Lo capta la cámara, pero ya os digo que en persona eso no lo vais a ver. Aquí tenemos configurado ya este Oppo Reno. Esto es lo que vais a encontrar cuando lo configuréis por primera vez. Vamos a los ajustes para ver qué versión de Android trae preinstalada. Y bueno, ahí tenemos Android 9, versión de color OS número 6 y el parche de seguridad es del 5 de mayo. Hay que decir que trae alguna que otra aplicación preinstalada. Ahora cuando he terminado de configurarlo, he desinstalado, por ejemplo, Facebook. El navegador Opera también lo traía. Y el resto es lo que veis. Trae poquita cosa más. Así, configuración, vamos, como aplicación preinstalada. Trae los de Google, servicios de Google y poquito más. Una aplicación de brújula que no sé si se podrá desinstalar. Parece que no. En este caso se puede desinstalar esto, que es el bloqueo con un toque. Supongo que es, pues, como su nombre indica, si te llevas esto aquí, vale. Le das aquí y se bloquea el móvil, lógicamente. Tendrá función doble toque, pero no la tengo activada. Tengo que mirarlo. Y ya veis que, bueno, el móvil va de lujo. Esto me gusta mucho. Las opciones que tiene para configurar los toggles me gusta mucho. El brillo, ahí lo veis. Vamos a ver el volumen. Desde aquí podemos acceder al sonido. Aquí tenemos todos los ajustes de volumen. Como veis, cajón de aplicaciones, un pequeño buscador. El teclado que trae preinstalado es el teclado de Google. La vibración es bastante buena. Me gusta. Y tenemos también una cosa que tiene color OS copiada de los Samsung que, bueno, te guarda aplicaciones, puedes configurar y te las guarda en el lateral. Tienes ahí una pequeña pestañita que haces así y salen las aplicaciones. Aquí tenemos la famosísima cámara y la más famosísima cámara principal que la veis ahí. Suena muy, muy, muy poquito. Yo diría que suena menos incluso que la del OnePlus. Bueno, aquí tenéis la aplicación de cámara, todas sus funciones. Aprovechando que tengo aquí el OnePlus para que veáis un poquito el tamaño, ya veis que son prácticamente iguales. Yo diría que es un poquito más corto que el OnePlus 7 Pro, pero es algo más ancho teniendo en cuenta que la pantalla, pues a pesar de ser del mismo tamaño, una es plana y la del OnePlus es curva. De ahí a que sea algo más ancho. Aún así, en tamaño son muy parecidos y en peso también. Son muy, muy parecidos. En grosor también, si es que son prácticamente iguales. O sea, tienes en la mano uno y otro y parece que tienes el mismo móvil menos por el tacto, porque el tacto de la trasera del Oppo me ha encantado. Ahí podéis verlo. En fin, dos móvilazos. Creo que estoy bastante animado para grabar algún vídeo durante este fin de semana aunque sea una pequeña comparativa de cámaras que creo que puede ser bastante útil teniendo en cuenta que la cámara del OnePlus ha mejorado con las últimas actualizaciones. Puede ser una comparativa bastante interesante. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y nada, nos vemos en el siguiente. Hasta luego.